Bienvenidos al proyecto colaborativo más rápido y simples de la actualidad. Las poderosas, unidas por el amor y abundancia. ¿Quiénes somos? Un grupo de trabajadores y soñadores incansables, llenos de amor, que hemos unido fuerzas para crear una plataforma única y segura que apoya a millones de personas a alcanzar sus sueños. A continuación, te mostraremos cómo funciona. La plataforma consiste en tres distintos tableros. Uno empieza por el nivel 1 y termina su recorrido en el nivel 3. Nivel 1 Conformado por tres personas, dos alumnos y un tutor. Al ingresar, das un regalo de $15 al mentor. A continuación de ser confirmado por este, te conviertes en mentor y recibes dos regalos de $15, que te dará un total de $30. Cuando confirmas a tus dos alumnos, se habilita el nivel 2. Al ingresar, eres alumno nuevamente y das un regalo de $20 al mentor. A continuación, cuando te confirme este, te conviertes en tutor. Al girar el tablero Serás mentor del nivel 2, ahí recibes los cuatro regalos, que te dará un total de $80. Al recibir tus cuatro regalos, se desbloqueará el nivel 3. Conformado por siete personas, cuatro alumnos, dos tutores y un mentor. Al ingresar, eres alumno nuevamente y das un regalo de $40 al mentor. A continuación, cuando te confirme este, te conviertes en tutor. Al girar el tablero Serás mentor del nivel 3, ahí recibes los cuatro regalos, que te dará un total de $160. Cuando recibes el cuarto regalo, pagarás una tasa de $5 al sistema, para el mantenimiento. Para poder volver a empezar nuevamente, debes contar con dos invitados directos. Beneficios de la plataforma Flexibilidad Puedes dar las vueltas que quieras, dando $15 de donación inicial. Cada vez que completas el nivel 3, recibirás un total de $270. Accesibilidad Se entra mediante un enlace de invitación. Los tableros se llenan por linaje y derrame mundial. Compromiso Los regalos deben hacerse en 24 horas de lo contrario. El sistema te saca del tablero. Esto es para asegurar el compromiso y la participación activa. Muchas gracias por participar. Recuerda que las primeras personas siempre serán más beneficiadas. ¿Qué esperas? Contacta a la persona que te invitó y pídele el link de registro. Si eres nuevo en mi canal, no olvides darle like y suscribirte para que recibas información continuamente.